Yo soy feliz cantando esta alabanza que vino a mi por obra del Señor y les invito a todos mis hermanos que alabemos a Cristo con todo el corazón y les invito a todos mis hermanos que alabemos a Cristo con todo el corazón Allá en el cielo brillaban las estrellas y en mi mente este precioso carácter y en mi pecho mi corazón movido por una extraña fuerza entonó este himno a Dios y en mi pecho mi corazón movido por una extraña fuerza entonó este himno a Dios Hermanos jóvenes que a todos les invito a trabajar en la obra del Señor No malgastemos el tiempo y nuestra fuerza porque muy pronto daremos cuenta a Dios No malgastemos el tiempo y nuestra fuerza porque muy pronto daremos cuenta a Dios A mis hermanos les invito a alabarle Y guardemos lo que otros enseñó Para que un día reunidos en su trono Digamos todos juntos Bendito sea el Señor Para que un día reunidos en su trono Digamos todos juntos Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor